No hay tiempo que perder, así que rápido. Y no olvides buscar la careta de Golitsyn que escondió Barnes mientras retrocedes. O nos pases de subria. Cuidado cuando vuelvas a través del cuartel general del KGB. No tendrás disfraz y los guardias estarán en alerta. La misión de Barnes era hacer que Golitsyn pareciera el traidor ante Moscú. Completa la misión por él. Usa la careta de Golitsyn. Encuentra la puerta que lleva directamente de vuelta a la embajada. Eso haremos. La careta de Golitsyn estará en el pasillo cerrado. Sí, y debemos ir a la consola del ordenador para eso. Muy buenas a todos amigos y amigas. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Nos encontramos una vez más en misión posible. Estamos con nuestra amiguita y nuestro protagonista escapando de esta zona. Y bueno, vamos a que tal hacemos el día de hoy. Esta misión es difícil. Así que bueno, intentemos dar lo mejor. Le pegamos un tiro ahí. Vamos a formar aquí en la línea. Ah, me paré muy adelante. Hay que ser rápido esto porque si no, te ponen ahí a parar. Poder ser más lento, esperando debajo de las torretas. Pero prefiero hacerlo así, rápido. Por cierto, si activo esto ahora, la mato a nuestra compi. Ok, activo el suelo electrificado. Vale, las puertas están abiertas y las armas desactivadas. Pues encontremos esa careta. Eso haremos. Bueno, ahora en objetivos tenemos solamente dos objetivos. Que son asegurar el pasaje para Candice y encontrar la careta de Colitzin. Venga, Candice. El primero tú. Vamos, vamos. Tú primero, tú primero. Bueno, no quiere. Bueno, se ha quedado de ir atrás. Pero que alguien se defiende, ¿no? Una patada. Pero no le ha dado demasiado. Esa era Candice gritando. Tiene problemas. Tengo que sacarla de aquí. Eso haremos. Haremos careta de Colitzin. ¿Qué hacer con este panel? Un golpecito y ya está. ¿Qué pasa? ¡Au! Voy a tirar municiones. Voy a tirar a foco. Con esto, como verán, enviamos una descargada eléctrica solo, ¿no? Hacemos ahí nosotros. Pues pásale a ese corriendo, que lo sea. Hacemos ahí. ¡Ha tirado algo! Se le pasa por cobarde. Cuidado. Fue acá, ¿verdad? También es que fue en la siguiente. Acá está, acá está. Tengo una entrevista, nook. Hecho. Hace ahora el pasaje para Candice. Bueno. Si seguimos para ahí adelante, hay un montón de guardias. Hay cuatro, de hecho. Puedes perseguirlo y dispararle eso, pero más bonito que se te preocupe. ¿Estás durmiendo o qué? Porque te lo leí y ya te paraste así como si nada. Bueno, nos vamos. Podría matar a esos cuatro. Me dan ganas, pero no, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, vamos. Por cierto, si no estamos en la salida. Estamos en una puerta random. Las puertas están cerradas. No sé por qué estás esperando que viniera ella a esa puerta random. La puedo matar a ella también acá con esto. Pero no. Ven, ven, Candice. Estoy perdido, me suelto a esta puerta. La otra, por eso está ahí como... Ven, ven, ven. Puedes acercarte un poco, que si no, no... Está. Eso es el pasaje para Candice. Hecho. Misión cumplida. No hay tiempo que perder, así que rápido. Y no olvides buscar la careta de Golitsin que escondió Barnes mientras retrocedes por los pasillos de seguridad. Cuidado cuando vuelvas a través del cuartel general del KGB. No tendrás disfraz y los guardias estarán en alerta. La misión de Barnes era hacer que Golitsin pareciera el traidor ante Moscú. Completa la misión por él. Usa la careta de Golitsin. Encuentra la puerta que lleva directamente de vuelta a la embajada. Eso haremos. Ahí tenemos la careta. Y tenemos la pistola vacía. Que ahora mismo quiero rellenar. Se fue ese. Tiene que tirar municiones. Esto nos tira con el Stintor. Bueno. Rápido, ven para acá. No estoy que fuera. No estoy que fuera porque te atrapan. Bien. Vamos al botón este. Y bueno. Tenemos objetivos, ¿no? De bloquear cámaras de video. Asumir entidad de Golitsin. Encontrar la llave de salida. Y escapar con Candice. ¿Dónde puse el bloqueador de video? Pero que nada. Vamos a ponernos la careta. Bueno. El traje completo. Y quitamos el bloqueador de video. A partir que nos ponemos la careta tenemos 3 minutos. 2 minutos. Ajá. Como vives. Otra pistola y nos vamos. Ven, Candice. Ven para acá. Rápido, rápido, rápido. Metete. No te quedes fuera. Quien se queda fuera de la atrapa. Se metió usted también. Pero también se abre la puerta. Cuando entras Candice. Se ha metido el guardia hasta adentro. Ya puede salir, ya puede salir. Está viejo salir el caminito. Bueno, hay que romper 4 cámaras. Y bueno, ahí rompimos 2. Hasta la tercera. Y solamente nos queda un objetivo. Bueno, 2. Encontrar la llave de salida y escapar con Candice. Y bueno, aquí en este punto se ponen todos locos. Así que cuiden. Ven, Candice. Ven, para adentro. No, Candice. Te quedaste fuera. ¿Dónde estás, Candice? Están pegando, ¿verdad? Pues no. De milagro. No ven, Candice. Ven, abrimos la puerta. Y nos vamos a esta zona. Deja tu careta, Ethan. Eso complica. Vamos. Los generadores de humo crearán temporalmente la ilusión de un incendio. Mientras escapas, recuerda que los guardias podrán reconocerte y seguro que andarán en busca de Candice. Jack tendrá uniformes de bomberos para los dos. Encuéntralo rápido. Poneros los disfraces y salir de ahí. Si sigues dentro, cuando pare el humo serás capturado. Aún estás débil, Candice. Escóndete en el ascensor hasta que haya una salida. Ya me siento mejor, Ethan. No te preocupes por mí. No pareces estar tan bien. Yo te acompaño. No, de verdad. Estoy más fuerte. Estaré bien. Eso dice, pero si no lo acompañamos, cosa mala. Es bueno que trozamos entre los dos. Menudo combo que lo armamos. Bien, por cierto, en objetivos tenemos proteger acceso al ascensor, que es lo que hicimos recién. Encontrar a Jack, vestir su bombero, dar traje de bombero a Candice y escapar de la embajada. Proteger acceso al ascensor. Hecho. Ethan, aquí estás. Nos vemos en los lavabos y te doy tus trajes. Bueno. ¡Huyamos! ¡Au! ¡Cómo duelen los disparos por la espalda! ¡Corre más rápido, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Jack, ¿cómo vamos a salir? No digas nada, Ethan. Tengo uniformes para ti, Candice. ¿Los quieres ahora? Bien, Jack. ¡Dámelo ahora! Nos vemos cerca de la salida, Jack. Nos vemos allí. Llevemos esto a Candice. Debes seguir en el ascensor. Este es el bombero hecho. Bien, somos bomberos con el tintero y todo. Bueno, hecho tenemos dos. Uno en la mano y otro en la espalda. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Hola, permiso. Sí, sí. Voy a poner un incendio ya al ascensor. Muy bien, Candice. Aquí está. ¡Rápido! En un segundo se viste, ¿eh? Candice, salgamos de aquí con los bomberos. Permiso, señor. Tenemos trabajo que hacer. Uno también queda atrás, Candice. Y bueno, no. No hay plazos bomberos para escapar. Estas cosas me parecen muy entretenidas dentro del juego. El tema de combate, bueno, es medio aquella mareada, pero el tema de los disfraces, misiones como así, que tienes que pensar un poco qué hacer, me parece muy, muy entretenido lo que ofrece. Lo tienes difícil. Lo tienes difícil. Salir y demostrar tu inocencia no será fácil. Después de todo, la CIA tiene que mantener su reputación. Y en este momento no están muy orgullosos de ti. Por suerte, cuentas con Candice, que te debe una por su liberación de la cárcel rusa. Ah, no te preocupes si te sientes un poco somnoliento. Su café tiene una horrible reputación. Dicen los rumores que reutilizan sus pozos. Bien, Hand, se acabó el juego. Todo apunta hacia ti. Sobreviviste a la misión de la embajada contra todo pronóstico. Algo imposible sin compatriotas en el otro lado. Tu cuenta bancaria se ha disparado por las nubes. Y no puedes negar que has oído hablar de Max. Confiésalo, Ethan. Eres el topo de Max en la CIA. Bien, si quieres pactar con el diablo, a mí me da igual. Solo quiero asegurarme que pagas por ello. Mejor encontrar cómo salir de aquí. Claro que sí. Tenemos nuevos objetivos. Y bueno, básicamente como que concluye la misión número 2. Y ahora empieza como misión número 3. Aunque bueno, esto no es una misión. Es como un evento posterior a lo que pasamos antes. Escapar de ningún trabajatorio. Recoger el equipo. Entrar en el pasillo. Tenemos un botoncito. Mi equipo está en la mesa detrás de esa ventana. Me gusta bastante la música del juego. Ethan, aquí es Candice. ¿Problemas, amigo? Mejor que salgas de ahí y rápido. Vale, ya voy. Escondí chicle explosivo en la mesa debajo del tazón. No lo malgastes. No queda mucho. Estos recortes de presupuesto van a matarme. Ahora vamos a chicle explosivo. Sí, tengo chicle explosivo. Lo colocamos aquí. Probemos esto. Bomba. A ver, mi escáner de campo, comunicador, escáner de huellas y lanzadardos de gran potencia. Sí, mejor llevarlo todo. Te recibo claro y fuerte, Ethan. Y ahora intenta seguirme en el escáner. Nos vemos en la azotea, en la sala de mantenimiento. Eso haremos. Básicamente, en un segundo, completamos prácticamente todo. Esta misión es cortita. Porque es parte de una misión más grande, ¿no? O sea, solamente la primera fase en la que completamos. El suero de la verdad hará efecto en menos de 10 minutos. Tendrás que encontrar un camino a la enfermería rápidamente. Los guardias, las cámaras y los códigos de huellas dactilares obstaculizarán tu camino. Y tendrás que obligar al sargento a que te ayude a escapar por el pasillo. Desgraciadamente, no se asusta tan fácilmente. Volveremos cuando el suero haya hecho efecto. Llámeme si pasa algo. Sí, señor. Vamos a poner esto así. Oye, tú. Pasamos rápido. No te muevas. Estás arrestado. Eso debería dejarlo cao. Y ahora, no sé si queremos hacer así. Eso se ha desnegado. Huella no coincide, pero este... Sí, tengo su huella. Tengo su huella. Vamos a abrir la puerta. Salir del sector de interruptorios. Hecho. Bueno, acá tenemos un par de misiones, ¿no? Objetivos. Salir del sector de interruptorio. Tomar huellas del libre acceso. Encontrar sargento para salida. Y el acceso de la enfermería. Se dormirá pronto. Intruso detectado. Cámara 2. Enviar un guardia. Dijo 1, no 2. Se dormirá pronto. Viente, me estorbo el cuerpo del otro. Debemos lembrarnos de él. Tiene pintura rojo, ¿no? Pintura azul. Mi color favorito. Ah, esto. Ah, curioso. He pensado que son los guardia, ¿no? ¡Poste, peguito! ¡Eso debería librarnos de él! ¡Quieto! ¡Estás arrestado! ¡Eso debería! Se dormirá pronto. Intruso detectado. Cámara 5. Enviar un guardia. Bueno, a ver. Tengo miedo que me devuelten y me peguen por la espalda. Bien, tenemos ese ahí. ¡Eso debería dejarlo KO! Bien. Lo hacemos así. Tenemos la huella de libre acceso. ¡Uy! Manos arriba y quieto. No. De suerte te vi. Ya tenemos que salir del sector de interrogatorio. Todas las huellas de libre acceso. Y, bueno, nos falta encontrar el sargento para la salida y el ascensor de la enfermería. De sueños. Y bueno, ahora vamos a salir esto. Gracias a las huellas de acter que juntamos. Y vamos a venir por aquí. Estamos regresando al inicio. Cámara 1. Enviar un guardia. Eso debería librarnos de él. Manos arriba y quieto. Todo, todo. Le dimos tremenda golpiza. Intruso detectado. Cámara 4. Enviar un guardia. No dispares. Voy desarmado. Se dormirá pronto. Sí. Adiós. Hola. Esos lanzadardos no me asustan. Encontré los agentes para salida. Hecho. Nos pega una electrocutona, eh. Y ahora tenemos que seguirlo. Intenté esquívalo, pero es difícil esquívalo el electrocutón que te tiré. Dulces sueños. Y él no sale la puerta. Muy gentilmente. Adiós. Eso debería. ¿Qué me dieron de beber? Mis piernas parecen de goma. Adiós. 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 Bien. Estamos en el ascensor. Y llegamos. También puedo disparar así. Este efecto también te puede pasar durante la partida. No sé si te pegan o por el tiempo. Creo que sí te pegan. En ciertos puntos. ¿Tenías que cerrar el ascensor o se cerra la sorda? No, el ascensor debe ser el ascensor. Creo que está tomando la vida. Ahí está. Mira el ascensor de la enfermedad. Hecho. Si me tomó el año y medio cerrarse. Menos que no miró nadie. Si no podían acribillarme de brazo mientras. Entra. La enfermería tiene un antídoto. Pero no puedes volver atrás. La única salida está arriba. Ojalá te gusten las alturas. Y bueno. Venimos aquí todos. Atamaneándonos. Incluso no tenemos ni las armas ni nada. Perdimos todo en el ascensor. Vamos, Ethan. Vamos. Tú puedes. Confermera, doctora. Ayuda. Hola, señor. No parece estar en muy buena forma. Tome. Beba esto. Debería aliviarle inmediatamente. Debería aliviarle inmediatamente. Gracias, doctora. No sé cómo sabe, pero me dio un vasito de algo y ya está. Solamente nos vio y ya está. Sabía que... Cómo tenía que curarnos. Es una magnífica doctora. Bueno, con objetivos tenemos... Encontrar un antídoto que ya lo hicimos. Distraer la atención y encontrar un camino a la azotea. Por cierto, es aquí. Pero si lo hago sin distraer la atención. Cosa mala. Están ahí como viendo qué pasa. Hay dos maneras de distraer la atención. Una así y la otra con la cinta transportada del que está corriendo. Que hace que se tropiece y bueno. Misión cumplida. Te he preparado una bolsa pequeña con equipo. Tendrás que sabotear las luces del helipuerto temporalmente. Vendrá un hombre de mantenimiento y disfrazado como él, podrás acceder a la zona. Para escapar deberás usar el helicóptero, así que tendrás que colocar estratégicamente un aparato electromagnético que mantendrá al helicóptero en el suelo por ti. Deberás pasar por los diferentes sistemas de seguridad cuando entres en ellos. Ethan, como perteneces a la CIA, intenta no matar a nadie, ¿vale? Te esperaré al otro lado con más instrucciones. Bueno, ¿saremos? Misión sin matar. Sobresaliente, Ethan. He guardado una mochila con material arriba. Usa tu escáner para encontrarla. Recuerda sabotear las luces del helipuerto. No sé qué haría sin ti. Pues no mucho. Vamos por aquí. No, el guarda tiró su tarjeta. Ya tengo la tarjeta de seguridad del guardia. Aquí tenemos un extintor. Ahora en el guardia se ha levantado. Porque esto solamente lo duerme. Bien, como nos caemos. En ciertas cosas los controles son buenos. Bueno. Este suelo está electrificado, así que cuidado. Con esto lo desactivamos. Tenemos una tarjeta del guardia. Escapamos las luces. Que no dijo que apagáramos, ¿no? Sabotear las luces del helipuerto. Hecho. Bueno, a ver. No he mostrado los objetivos. Qué mal de mi parte. Sabotear luces del helipuerto. Encontrar mochila con equipo. Encontrar pases para esta zona. Fijar luces. Paralizar helicóptero con EMS. Entrar en nivel de seguridad. Hallar código nivel de seguridad. Encontrarse con candies. Bueno, a ver. Hay un par de cositas por hacer. Usamos una tarjeta del guardia y pasamos. También nos podemos lanzar desde arriba. Vale, por el guardia y vamos por acá. Lo malo de los controles es que solamente podés moverte para los lados. O sea, izquierda, derecha, así. Cuando estás apuntando. Si no, no. Y eso es un tema a veces para mí. Dormimos a este. Este no deja caer nada. Ya saben. Cuidado con quedarse mucho tiempo cerca de un guardia que hayas tirado porque se levanta. Eso sí, tardan en dispararte o algo. Dicen, oye, quieto. No sé qué. Tarda en lo suyo. Oye, quieto. Estás arrestado. Sí, sí, sí. Gracias por dormir. Uy, acá estos cambios de plano me matan. Se quedó como un momentito ahí, como quieto. Vamos a subir por aquí. Mientras el otro se está despertando. Estos lados son... De mala calidad, eh. Porque no duran nada. No recuerdo si acá había alguien. Pero bueno, vamos a estar listos por dos. Ah, sí, a otra vuelta creo que uno. Pues no. Para abajo, amiguitos. Para abajo. Pasamos por aquí. Para subir. Por ahí también hay un camino. No sé si lo vieron. Para el puente y eso. Nada es relevante por aquí. Y dos menos. Bueno, temporalmente no. Ya saben cómo es esto. Tenemos aquí. Un puntito rojo. Tengo la mochila que Candice me dejó. Hacemos ahí un cambiazo de... De equipo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy de servicio. Hola. Vamos por esta zona que vamos por aquí. Porque tenemos que ir a esta zona que es la zona segura. Debes estar aquí para las luces. ¡Deprisa! El helicóptero ha de aterrizar. Claro que sí. Muchas gracias. Buen hombre. Ahí está el helicóptero. Y aquí está las luces. Luces arregladas, ¿no? Fija luces, he hecho. Aquí tenemos, bueno, otro objetivo completado. Nos falta, bueno, encontrar pasos para esta zona. Fija luces. Para el helicóptero con MS. Entrar a nivel de seguridad. Ok, evitará que el helicóptero despegue. Perfecto. Nosotros, bueno, estamos por aquí. No pasa nada, ¿no? Hola. Hemos saltado por acá, queremos. En lugar de usar esta rampa aquí. Eh, a ver, a él me va a probar. No. Tenemos que esperar a un guardia. Adelante, adelante, señor. Oye, quieto. Te estás arrestado. Me encanta como lo estoy diciendo mientras va cayendo. Tenemos una tarjeta de seguridad. Sin eso no podemos pasar. Y aquí hay uno. Espérame, nos campea acá. Bien, pasillo largo. Bien. Aquí tenemos un poquito rojo porque hay que hacer algo. Oye, quieto. Estás arrestado. No lo veo. Ni me ve. Oye, quieto. Estás arrestado. Estás arrestado. Sí, quieto, quieto, quieto. Vamos a subir aquí. Y acá en objetivos. Tenemos, eh, bueno. Encontramos lo del pase para esta zona. Hicimos lo del helicóptero. Lo de la luz, lo he dicho antes. Tenemos que traer el nivel de seguridad. Hacer el código de nivel de seguridad. Y encontrarse con Candice. El nivel de seguridad. Hecho. El pobre recibo, no. Ah, bueno. Nosotros ponemos esto, que son lentillas rojas. Tenemos, eh, infrarrojo, ¿no? Voy a ver el de atrás. Tenemos que, bueno, al puntito rojo y verde que está acá. ¿Qué tenemos aquí? Quitas un código para abrir este puerto. Claro, y si colocas bien la cámara, podrás grabar la clave con teclez del guardia. Quizá deba colocar la cámara bien arriba. Tenemos una cámara. Vamos a colocarla. Vale, ahora solo tengo que esconderme y esperar a guardar. Ahí está el guardia. No me voy a sacar, ¿verdad? No. Ya sale, bueno, pasea un ratito. Y aquí lo realmente importante es que vuelva a entrar, ¿no? Arque tecleo los números de la contraseña. Y tengamos el código con la cámara. Estas pequeñas cositas son las que, no sé, le dan personalidad al juego y me gustan. Ya lo he hecho varias veces, pero el tema de empionaje y tal, y hacer como ciertas cosas para avanzar. Es lo que me gusta. No, no subas. Te van a ver, además. Y bueno, tenemos esto de seguridad, ¿no? Tecleamos el código y avanzamos. Se queda un poco como lento cuando pasas, ¿no? Nos queda solamente encontrarnos con Candice. Estamos ahí nomás de terminar este nivel. Ah, cierto. Esto era una subida. Esta zona es una zona restringida, así que si nos ven, nos van a detener. No importa si tenemos el traje de seguridad. En la otra zona, si vos no tenés el arma en la mano, no te tienen. Arrimos la puerta. ¿Quién está aquí? Candice. Nuestra gran amiga. Misión cumplida. Y bueno, hasta aquí vamos a ir dejando el capítulo del día de hoy. Ya hemos hecho unas cuantas misiones. Y por la duración me parece el momento adecuado para ir dejándolo. Espero hayas disfrutado mucho de estas misiones de Misión Imposible. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense.